Canelo Álvarez nuevamente en fuerte polémica. Luego de salir campeón de su última pelea contra Edgar Berlanga, lamentablemente le han llovido fuertes críticas al Canelo. Pero ojo, porque lo que acaba de suceder podría empeorar la situación. Sí, así como escuchaste. Al parecer, la polémica con Canelo Álvarez está lejos de acabar. Es una realidad que el mundo del boxeo quedó bastante disconforme con su última pelea. Y aunque el Canelo ganó, muchos cuestionaron dicho enfrentamiento diciendo que Álvarez ya no es lo que era antes luego de ver un terrible desempeño contra Edgar Berlanga. Sin embargo, una nueva controversia está en camino. Hoy empezó a correr un fuerte rumor al respecto de quién sería el próximo contrincante de Canelo. Créeme, te sorprenderá. Todos sabemos que Saúl es conocido por mantener el misterio de sus próximas batallas. Pero hoy se han filtrado algunos nombres. Me gustaría volver a pelear con Vivol. Es un buen boxeador. Quizás será un poco complicado, pero puedo con eso y más. Soy el mejor del mundo. Así es. El mismísimo Canelo ha dejado abiertas las puertas a una revancha con Dimitri Vivol. Sí, el campeón de peso semipesado de la AMB está en una de las opciones. Sin embargo, al parecer Vivol no estaría tan interesado en dicha pelea. Busco un rival más fuerte. Pensar en una revancha con Canelo es avanzar hacia el lado. Solo me distrae. De inmediato estos comentarios hicieron que las redes sociales explotaran diciendo que el Canelo estaría recibiendo el karma por rechazar a David Benavides. ¿Será que está recibiendo de su propia medicina? Pero ojo, porque esto no es todo. Otro de los posibles contrincantes sería Crawford. La posibilidad de una esperada pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford ha generado un gran revuelo en el mundo del boxeo, especialmente tras las declaraciones y rumores que han circulado sobre el combate en los últimos días. Sin duda que esta sería una pelea del nivel que todos los fanáticos esperan. Lamentablemente, no todo podía ser perfecto. Pelearé con Crawford, pero únicamente si me ofrecen 150 millones de dólares. Estas declaraciones están haciendo que el Canelo esté en estos momentos siendo duramente criticado, aunque él sigue diciendo que en el nivel que se encuentra puede exigir lo que él quiera. ¿Y tú qué opinas? ¿Está bien exigir tanto o se subieron los humos? Comenta y suscríbete para estar al día con las novedades del boxeo.